Qué lindo es revisar estéreo, es uno de los lujos que me ve en el canal porque no son los vídeos que de repente tienen tantas vistas en comparación por supuesto a los televisores pero para mí el audio en casa no ha muerto, es algo que me apasiona y si bien no soy un experto o gran experto, seguramente hay muchos de ustedes que saben más que yo o canales de YouTube por supuesto dedicados absolutamente a la audiofilia, los cuales me encanta verlos pero te puedo dar mis impresiones, mi opinión como un amante de esto, mi padre era un gran audiofilo, mi padre sí sabe mucho de estéreo y todo esto y yo algo me derramó de contenido y algo he ido aprendiendo, me gusta aprender con ustedes y me gusta entrar a este mundo es así como ahora vamos a empezar a ver algunas marcas que no hemos visto el último tiempo esto lo tengo que agradecer a los chicos de Hi-Fi Market que la verdad que han sido muy amables con nosotros en Decirnos Metina no te preocupes te vamos a prestar algunos equipos para que los puedas revisar y puedas informarle también a tu gente y por supuesto di si te gusta, si no te gusta, absoluta libertad que es lo que yo necesito porque acá nuestra opinión es nuestra opinión y de opiniones colores entonces es muy rico poder hacerlo así hoy vamos a revisar el Cambridge Audio AXR100 este es un estéreo receiver que tiene la verdad que la capacidad de ser bastante versátil ¿por qué? porque te va a servir para conectar desde algo tan análogo como tu cortorna mesa o si tienes algún deck o si tienes algo así hasta que puedas por ejemplo conectar algo vía bluetooth ¿por qué? porque tiene todas las capacidades que ocupábamos en antaño y también las modernas tiene salida para parlantes en estéreo solamente eso sí, ojo con eso, no es para 5.1 pero tiene entradas coaxiales y entradas también óptica Tosslink por lo tanto puedes conectar también un equipo o conectar tu televisor y vas a gozar de un audio exquisito posee un deck interno que es capaz de 24 bits y 192 kHz si buscas reproducir audio en alta resolución y posee 100 watts por canal este equipo es un equipo británico la verdad que Cambridge es una marca que a mí me gusta mucho y eso que la he experimentado bastante poquito tuve hace mucho tiempo un amplificador Cambridge después tuve, que lo tengo todavía, el deck magic, el deck Cambridge a mí me encanta, chiquitito, barato yo quizás haga un programa algún día de él porque me parece una gran opción sobre todo en tiempos que el MQA murió porque era su gran limitación bueno, en ese sentido la verdad que este Cambridge ha funcionado espectacular lo tengo en un match con unos worth del Denton 85 que son mis parlantes, unos mis parlantes favoritos parlantes muy cálidos, también ricos de ingeniería británica y también tengo conectado el deck IFI Neo IDS-D2 también británico y también me gusta muchísimo la gracia de este equipo integrado de este amplificador integrado este recibe, como lo quieras mencionar es que tiene un precio bastante accesible tiene un valor de alrededor de unos 600 dólares la verdad que puedes encontrar en los países latinos lo más probable es que esté un poquito más caro, obviamente porque hay que pagar internaciones y cosas así pero te invito a que lo chequees y lo busques en tu país en el caso de Chile lo trae HiFi Market así que ustedes pueden revisarlo ahí en el sitio web de ello y la verdad que el equipo, debo decir que The Loop The Loop me gustó mucho de entrada es un equipo que frontalmente tiene su panel donde te indica que estás reproduciendo, etc. y tiene botoncitos directos para elegir entre FM o AM por ejemplo si vas a escuchar radio por ejemplo si tienes conectadas muchas cosas vía auxiliar atrás tienes A1, A2 y A3 para lo que son las entradas auxiliares y D1, D2 y D3 para lo que es óptico o coaxial por si por ejemplo compraste un Win Mini el streamer pequeñito eso va por Tosslink porque es el DAC que tiene el Win Mini ya vamos a hablar de eso cuando llegue su capítulo y listo, quedas con un equipo con un streamer espectacular y la verdad que visualmente es muy lindo también y por supuesto tiene la entrada Bluetooth y la entrada Fono tiene capacidad para parlantes en zona A y B ojo, no pensar que son cuatro parlantes que pueden ocupar en la misma zona porque te va a repetir lo mismo es un equipo estéreo pero te va a servir sin duda para que puedas tener una zona aparte o por ejemplo si quieres tirar un par de parlantes para la terraza o algo así no vas a tener ningún problema en ese caso posee salida para subwoofer independiente lo cual anda bastante bien en cuanto al sonido la verdad que tiene un sonido bastante rico es un sonido bastante compuesto y también viene con su control remoto dedicado con botones para todo que la verdad es lo único que a mí no me gustó mucho del equipo la verdad que lo encontré de una apariencia y se sienten a la mano muy plástico muy barato aparte que en los controles remotos antiguos donde tú tienes que estar frente al equipo para que el infrarrojo llegue y si de repente apuntas para arriba a otro lado olvídate nada de eso funciona la verdad que eso me habría gustado el cambio sobre todo que este no es un equipo tan antiguo este es un equipo que salió post 2020 entonces es un equipo que debería haber tenido otro tipo de remoto o quizás más actual yo la verdad que echo de menos esos remotos ya les voy a mostrar cuando hablemos de equipos vintage porque vamos a hablar de vintage Hi-Fi en algún capítulo esos controles remotos que la verdad que podía matar a alguien si se lo tirabas por la cabeza porque eran de fierro unas cuestiones antiguas que la verdad que me encanta la verdad que este equipo es muy fácil de usar tú llegas lo sacas del empaque lo instalas y conectas todo lo que tengas que conectar atrás y te funciona de inmediato la gracia de este equipo es esa que sea el centro neurálgico donde conectes todo lo demás que no tenga streamer no importa usted le pone desde un WimStream que te puede salir 100 dólares hasta el IfiStream que te puede salir 400 usted ahí elige le puedes conectar CD Player o puedes conectar un transportador porque como tiene entrada óptica compras un viejo DVD por ejemplo que lea bien los CDs lo mete ahí yo de hecho tengo un DVD Samsung que mi papá tenía nuevo y lo pilló ordenando su ático y de repente digo papá y esto me dijo uy no es que lo compré en el libro una vez en oferta y se me había olvidado hace años le dije papá por favor yo necesito un reproductor de CDs me dijo llévatelo cabro y la verdad que en ese sentido necesitas solo eso un reproductor de CD da lo mismo CD etc que tenga salida óptica o coaxial porque así lo tiras al amplificador en este caso el recibe al Cambridge y ahí lo que está transformando el audio del digital análogo es el DAC del equipo de audio entonces da lo mismo que el DAC que tenga el DVD sea como la Wi-Fi porque lo único que está subiendo para arriba es 10001001 así que en ese sentido anda bastante bien para el tramo en el que está que estamos hablando de un costo de menos de 1000 dólares la verdad que tiene todo lo necesario para que pueda tranquilamente dotar manejar y tener el audio en casa sin ningún problema es raro ver un equipo insisto sobre 2020 que no tenga Wi-Fi también pero insisto si lo vas a dosar con un streamer externo no vas a tener ningún problema y cuanto a lo que es el sonido es un sonido muy claro es un sonido muy limpio un sonido bastante cálido ya estamos acostumbrados un poquito acá en Mundo Machina a lo que es ese tono británico que es bastante musical no esperes un sonido extremadamente detallado no esperes un sonido extremadamente técnico es un sonido muy musical insisto un sonido cálido un sonido que se va a complementar muy bien con parlantes de la misma escuela de repente puede ser entretenido jugar con algunos parlantes más detallados por ejemplo yo no le puse los KFLS 50 porque justo los tenía en otra sala que son parlantes que de repente podrían haber ahí hecho como una suerte de corte por así decirlo entre un sonido cálido y un sonido de repente extremadamente técnico yo creo que este equipo va a dejar bastante feliz a quien esté buscando volver al estéreo a quien de repente en toda esta fiebre donde perdimos el estéreo en casa que es algo muy triste y perdimos esa importancia ¿se acuerdan cuando uno de repente se cambiaba de cuarto o se iba a ir solo lo primero que sacaba del auto es su estéreo desde tener su receiver dedicado hasta el micro componente pero el estéreo la importancia del estéreo que hoy en día ha sido reemplazado lamentablemente por celulares y tablet y notebook por eso me alegra mucho ver que mis sobrinos ver que la Gen Z está recuperando el gusto por el formato físico por el estéreo por todo eso de hecho mi sobrino lo único que me dice tío ayúdame quiero un micro componente porque quiero escuchar mi música y lo encuentro hermoso en ese sentido lo aplaudo aplaudo a la juventud por eso y me gusta que estemos volviendo a eso y es ahí cuando si tú ya no eres puedes gastar un poquito más puedes tener un poco más de presupuesto puedes volver con un gran estéreo como este estéreo receiver que tiene bluetooth eso es lo bueno te insisto tiene desde lo más clásico que es entrada para phone o entrada para eso hasta capacidad de bluetooth para que puedas conectar lo que tú quieras si usted solamente escucha música en spotify ningún problema lance su música porque igual te va a sonar rico ahora es importante complementarlo con buenos parlantes no sacamos nada en tener un equipo de 700 de 1000 dólares si luego tenemos con parlantes de 100 dólares siempre equilibremos unos parlantes de 500 dólares con un equipo de 700 1000 no hay ningún problema 600 dólares pero que estén más o menos en la misma línea los worthdale andan bastante bien con cambridge así que eso por lo menos te lo puedo atestiguar bueno dedo para arriba para el cambridge abr xr100 creo que es la gran vuelta al estéreo en casa a un muy buen precio con gran calidad un bonito look que es un look que la verdad que recuerda un poco los equipos de antaño pero con todas las necesidades de los equipos modernos eso sí recuerda que si quieres reproducir un streamer formatos de audio de alta resolución estamos hablando sobre 16 bits y 44.1 kHz necesitas ponerle un streamer pero ya te vamos a hablar de un streamer que por 70 dólares te va a transformar cualquier equipo en un streamer tope de línea pero eso como dijo Conan en un próximo capítulo y les tenemos una sorpresa también la verdad que los chicos de Hi-Fi Market nos han otorgado un código con el cual vas a tener un 10% de descuento en la compra de cualquier producto cambridge o el dragonfly cobalt que revisamos la vez pasada en un principio esto iba a ser un beneficio solo para patrones pero hoy día la verdad que me sugirió Cami de hecho que por qué no ampliamos esto para lanzar para tratar de impulsar el audio que vaya el audio para arriba y yo sé que mis patrones son generosos y no les va a molestar por lo tanto recuerde si usted quiere un producto de Hi-Fi Market que sea de cambridge usted lo elige para el carro que compra y en el carro que compra usted pone el código machina 10 y le debería descontar un 10% si no lo hace usted ahí contacta soporte de Hi-Fi Market porque nosotros no tenemos nada que ver con esto de hecho acá nosotros no nos llevamos un peso de esto ni nada que ver con eso no es como cuando realmente tú tienes colaboraciones con tiendas que el el creador de contenido no acá no es simplemente un beneficio de ellos para ustedes del cual yo hago intermediario así que ojalá que esto invite a la vuelta del estéreo a las casas la verdad que la música es la única máquina del tiempo real que existe donde con una tonada puedes viajar alguna etapa de la vida en un instante o puedes recordar a alguien que ya no está o puedes en silencio a lo mejor mejorar tu estado de ánimo es sencillamente algo tan importante tan vital tan grande que me da mucha pena que hoy en día esté siendo tan mal escuchada esté de repente siendo tan menospreciada así que ojalá ojalá que esto impulse que usted pueda reincentivarse y pueda pregonar o predicar la vuelta del estéreo en casa bueno espero que les haya gustado este programa les mando un abrazo gigante los quiero mucho recuerden suscribirse al canal activar campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos ya lo saben www.patron.com slash machina 4k allá contarás con una completa asesoría si necesitas armar tu sala de audio ayer tuvimos de hecho un patrón nuevo con el que estuvimos en la tardecita y lo no se machina nos escucha el Dolby Atmos en mi zona así que le mando un abrazo porque lo solucionamos me pone muy contento eso y recuerdo también un shoutout ahí si quieres te gusta el audio quieres noticias todos los días o quieres videos pequeños análisis todos los días cami está en instagram arroba mundomachina recuerde por favor que cami está en instagram porque ella ahora ya está un poco me molesta me dice machina todo el rato piensan que yo soy le digo no gánese su espacio por algo mi voz no está allá y es su voz porque la idea de esto es que nosotros somos como televisores yo soy el procesador antiguo ella es el procesador nuevo así que estoy muy contento que les haya ido súper bien allá les mando un abrazo gracias por seguirnos y que tengan una muy linda semana chau 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 Gracias por ver el video.